Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a las noticias, fin de semana, domingo 21 de diciembre de 2014, en punto de las 7 de la mañana, estas son las historias. Se presentaron dos accidentes en la carretera nacional debido al exceso de velocidad y el pavimento resbaladizo. El saldo, dos personas sin vida y cuatro lesionados. Vecinos de la calle Vicente Suárez, en la colonia Obrera, hacen una denuncia a las autoridades de las fallas en los semáforos y de los accidentes viales. Después de cuatro meses, reabren a medias la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Pedro, donde se registró una explosión. ¿Qué tiempo se está haciendo? No, media hora para 10 cuadras, 15 cuadras. ¿Y para encontrar el estacionamiento cómo se está? No, horrible, peor, no, no hay. Automovilistas molestos por el caos vial en el centro de la ciudad, esto debido a las compras navideñas. Continúa la afluencia de viajantes en la central de autobuses. Si usted está por viajar, salga con tiempo de casa. La vialidad en la avenida Colón se presenta complicada todo el día. Aprovechan regiomontanos los descuentos para realizar el pago de tenencia y refrendo. Después del 30 de diciembre serán retirados los autos que no hayan renovado sus placas. Sí, se están diciendo cómo se manejan, cómo se prenden y a qué distancia y todo esto. Protección Civil de Escobedo da consejos y recomendaciones sobre el manejo de cohetes para estas fiestas de sembrino. Los artículos de tecnología son los regalos más solicitados por los niños para esta Navidad. Domingo de Talentos en Acción le presentaremos la historia de Lulu Estrada y su trabajo por la elaboración de diseños para lápices. Temas internacionales. El Papa Francisco nombra al nuevo obispo de Ciudad Juárez, Monseñor José Guadalupe Torres Campos. Hombre dispara y da muerte a dos policías de Nueva York y después se quita la vida en una estación de metro. En Información Deportiva más adelante le platicaremos que refuerzos de Tigres buscan convencer al Tuca Ferretti y ganarse un sitio. Más adelante con el compañero Felipe Palomo en espectáculos, YouTube se encuentra en medio de la polémica por la filmación de un video musical que están preparando. A las 7 de la mañana con 3 minutos 12 grados. La temperatura vamos contigo, Tania Gómez, los detalles del clima. Muy buenos días, gracias por despertar con nosotros. El día de hoy amanecemos con un cielo mayormente nublado. Aunque se han presentado precipitaciones en algunas partes del área metropolitana, los cielos comenzarán a despejarse rápidamente, así que vaya planeando este dominguito. La temperatura marcando 12 grados, el viento en completa calma, la humedad del 95% y la presión en 1019 milibares. Para el día de hoy un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima de 19, una mínima de 11 y como se lo comento en el transcurso del día, los cielos se comienzan a despejar para hacer un cielo parcialmente nublado. Hasta aquí la información del pronóstico, información a detalle en menos de 30 minutos. Quédense con nosotros.